Hola amigos, bienvenidos a Meru para Todos, yo soy el Chef Guayo y hoy seguimos complaciendo, ustedes nos pidieron por ahí a través de las redes sociales unas cebollas caramelizadas, así que hoy vamos a hacer unas cebollas caramelizadas, George, para acompañar con un quesito panela, ¿cómo ves? Delicioso, Chef, nos queda muy bien para este día y además lo que más me encanta, Chef, es que es una petición de casa, Chef, esa interacción en redes sociales tal cual has prometido y ahora estás cumpliendo, ¿no? Ahí estamos cumpliendo, nos pidieron varias veces por ahí cebollitas caramelizadas, así que vamos a hacer unas para que ustedes vean cómo es el proceso y cómo poder acompañarlas, hoy lo vamos a hacer con queso panela, pero ustedes lo pueden acompañar con cualquier otro de los quesos que a ustedes les guste en casa, así que, George, léete los ingredientes para poder empezar a cocinar. Buenísimo, saludos a Pati Rosales, sea fue quien nos pidió estas cebollas caramelizadas, los ingredientes son dos cebollas moradas, también seis cucharadas de azúcar, agregamos dos rodajas de queso parmesano, en ese caso, queso panela, también cuatro rodajas de pan sándwich, agregamos sal, pimienta y aceite vegetal de toda esta familia, Olmeca Chef, grandes recomendaciones. Claro que sí, Mayoliva Light es perfecta para los sándwiches de la refa, aderezar ensaladas, como base de salsas y cremas, descubre muchas más opciones de disfrutar tus comidas con el sabor incomparable de Mayoliva Light, y recuerda que, con Mayoliva Light, te das el gusto de disfrutar esos momentos especiales en familia, saludablemente. Genial Chef, mucho sabor entonces para disfrutar, en esta ocasión Chef, un menú para todos, con estas deliciosas cebollas caramelizadas. A mí, en lo personal, me encantan, Chef, porque aparte de que son deliciosas, tal cual, la puedes mezclar con muchísimas recetas, Chef. Muchos se atreven a hacer sus hamburguesas con cebollas caramelizadas, eso me encanta. Bueno, vean, vamos a poner un poquito nada más de aceite, hoy sí es un poquito. Vamos a dejar por acá. Vamos a subirle el fuego a esta sartén. Y vamos a poner de una vez las cebollitas, ¿ven? Quiero que se empiecen a dorar un poco, antes de incorporarle el azúcar, ¿sí? Acá tengo el azúcar. Vean, ahora tengo por acá el panito, ¿sí? Que vamos a hacer esto, vean. Vamos a quitar las orillas. ¿Ven? Y el retiro de las orillas es algo al gusto del Chef, me imagino, ¿no? Sí, esto es a gusto, pero van a ver por qué. Ah, muy bien. Tiene una razón. Hay una razón, exacto. Veo que el corte de tus... Vean, a ver. Estamos pasándole a el pan este rodillo, ¿sí? Entonces hacemos unas rodajitas de pan mucho más delgadas, ¿sí? Ya después de que las pasamos, ahora vamos una por una para aplanarlas bien. ¿Sí? Yo que te iba a decir que me había dado la impresión de que el corte de tu pan sandwich era bastante grueso, Chef. Pero ahora, es otro el escenario. Es otro el escenario, vean. ¿Ok? Entonces ahora sí ya vamos a poder recortar bien para que queden de una mejor forma, ¿sí? Todo esto que estoy recortando no lo tiramos, lo vamos guardando, se va a secar. Esto lo podemos usar para ser nuestra propia amiga de pan, ¿eh? Veamos cómo va la cebollita por acá. Ahí se va caramelizando, vean. Ahí la vamos a seguir manteniendo, ¿sí? Y este pan, como les decía, se va guardando y después lo podemos procesar para hacer nuestra propia amiga de pan en casa, ¿sí? Con todos esos restos de pan que nos van quedando por ahí perdidos, George. Así que vean. Mandeja de horno, pongo las rodajas de pan aplastado al horno a que se empiecen a dorar, ¿sí? Eso va a ser lo que nos va a ayudar con eso. Vamos a ponerle un poquito de sal. Esto me va a ayudar a que se doren un poquito más rápido, ¿sí? Aunque después le vayamos a poner azúcar. ¿Cuántas eran? Seis cucharadas, ¿no? Así es. Puede sonar contradictorio, ¿no? Ponerle un poquito de sal. Sí, cabal. Pero es una buena recomendación también, chef. Ya sabemos el efecto que va a causar entonces. Según tu lista de ingredientes, sí. Seis cucharadas de azúcar. Vamos a poner siete. Estaban grandes las cebollas. Estaban grandes las cebollas. Entonces, vean, aquí vamos a empezar a... Que se empiece el azúcar a caramelizar también, que se empiece a mezclar con el líquido que está soltando la cebolla. Y para guardarlas, porque... Patty nos preguntaba de cómo hacer cebollas y cómo guardarlas. Lo mejor es cuando ya estén así bien calientitas, ponerlas en un frasco. En un frasco que hayamos lavado y después lo podemos sanitizar. Pasándolo por un poquito de agua hirviendo con todo y la tapadera. Los vamos a sacar, lo vamos a secar y después vamos a meter las cebollas cuando estén todavía calientes para sellar. Y eso se va a quedar ahí guardado un buen tiempo. Miren cómo soltó la cebolla en el momento en que le pusimos el azúcar. Cómo soltó más agua, ¿sí? Y se empezó a mezclar acá con esto. Vamos a ponerle unas dos cucharadas más. Aparte de las... En la receta dice seis. Le incorporamos siete porque las cebollas eran muy grandes. Y ahora le vamos a incorporar dos más. Entonces en total, George, han sido nueve, ¿ok? Así que ustedes lo anotan. ¿Cómo estamos de tiempo? Déjenme chequear, Jeff. Ahorita mismo le actualizo la información. Podríamos, si deseas, ya ir a un primer corte, Jeff. Vámonos al corte comercial y cuando regresemos sellamos el queso. Lo vamos a poner en el pan y después vamos a poner las cebollitas encima. Así que no se las pierdan. Bueno, amigos, ya estamos aquí en ingresos. Después del corte comercial, vean cómo va la cebollita. Para acelerar un poquito el proceso, le echamos como cuatro cucharadas más. Así que en total serían, ¿qué? Nueve y cuatro. Serían, ¿qué? Trece cucharadas de azúcar. Sí, esto es nada más porque yo necesito que se acelere un poquito el proceso. Acá tengo, creo que ya está el pan. Obviamente, Jeff, estás dando las medidas del azúcar, pero también me imagino que podríamos llegar a perder el control, ¿no? Un control visual también nos permitiría mantener el balance, no excedernos. Sí, no excedernos, ahí soltó mucha agua, eso no lo tenía contemplado yo. Mucha agua soltó la cebolla, entonces tuve que incorporar un poquito más de azúcar. Y no sé si lo explicaste en algún momento, Chef, pero cualquier cebolla no funcionaría acá o preferiblemente que sea cebolla morada. Pueden usar la cebolla blanca también. A mí, yo porque soy más fanático de la cebolla morada, por eso me gustó más. Incluso si ustedes hacen cebolla morada con balsámico, también pueden hacerlo con balsámico, queda delicioso. Con cebolla blanca, la cebolla amarilla también es muy buena, pero yo sí prefiero mucho más la cebolla morada. Le puedo poner un par de gotitas de balsámico, pero aquí tenemos un poquito. Esto va a ayudar a que se oscurezca más rápido y también le va a dar un sabor, pero sí, delicioso, delicioso a esto. Vean, ahí lo vamos a dejar ya con esto. Creo que ahí estamos. Sí, creo que un poco más de balsámico no le hubiera caído mal, pero bueno, ahí lo vamos a dejar, miren. Y el quesito panela, George, así pasado por, ¿cómo se llama?, por la planchita. Ven, delicioso, delicioso, delicioso. Ven. Vamos a limpiar un poquito el plato. Vean cómo se ve bonito en la pantalla ese quesito. Díganme, si no sé, solo de verlo ahí ya se antoja, George. Totalmente, chef. Son de esos ingredientes de una u otra forma que están de forma a la par de la receta principal, pero solo así ya se antojan. Pero ya imagina esa combinación, chef. Y ya como nos mostraste tus tostadas también, ahora entendemos la razón por la cual pasaste este proceso, ¿no? Sí. Y aplanarlas un poco más. Exacto, exacto. Vean eso. Entonces, ahí estamos ya con eso. Acá estoy aprovechando que esta estufa, al ser eléctrica y al apagarla, todavía sigue manteniendo el calor. Y eso sigue haciendo que esta cebollita siga caramelizando. O sea, vean cómo cambió el color con solo un poquito de balsámico. Habrá sido una cucharada y un piquito más de balsámico que le incorporamos. Y vean cómo va quedando, ¿sí? Si lo dejamos muy, muy, muy espeso, aquí todavía está un poquito líquido. Si lo dejamos muy espeso, muy, muy espeso, lo que va a pasar es que cuando se enfríe se va a poner muy sólido. Entonces, eso lo podemos ir verificando, George, con esta textura. Vean. Aquí todavía está un poquito líquido. Si sentimos que está muy tipo jarabe, cuando se nos enfríe va a ser muy, muy difícil que no se ponga sólido, un poquito sólido. Lo que hacemos es incorporamos un poquito más de vinagre balsámico o podemos incorporarle un poquito de agua, pero por cucharadas. Por cucharadas para ir disolviendo y que llegue a esta textura. Y esto así como está de caliente iría en un frasco, en un frasco y se tapa y ya tenemos las cebollitas caramelizadas para un buen rato, ¿sí? Como decías vos, George, con hamburguesas. Se ha puesto muy de moda eso. No, hombre, chido. Con hamburguesas. No, solo esto huele de maravilla. Ya no me quiero imaginar esa combinación de sabores por ahí. ¿Qué más le pondrías a esta mezcla explosiva, chido? Yo nada más. Solo un poquito aquí de la misma mielecita, mira. Yo creo que nada más, nada más. Tal vez con qué otros quesos. Podría ser con un queso bris, se me antoja. Un queso manchego podría ser también. Podría ser también con, no sé, con un queso suave. Tal vez como queso suave de cabra podría ser. Pero bueno, ahí está. No hay que ponerle más cosas. Queremos que la cebolla caramelizada sea el principal, digámoslo, por decirlo de alguna manera. Podríamos usar un poquito de queso crema también en estas tostaditas, George. Le ponemos esta cebollita. Podría incluso, no sé, con algún embutido, ¿no? No sé si tentaba, por ejemplo, con... No sé, realmente solo estoy diciendo por decir, pero tal vez, no sé si iría con un poquito de jamón serrano. Qué delicia, Che. Un poquito de jamón serrano. Aquí estamos nuevamente así, cuando nos quedamos estancados, viendo aquí el televisor, esta delicia de sabores. No sé por qué razón, no sé por qué se me vino como a la mente ponerle algo también dulce, como una mermelada de fresa. No sé por qué se me vino a la mente esa conexión, pero creo que estoy mal. Pero hubo una conexión de pronto por ponerle un toque de fresa. Mira, al final del día yo creo que muchos de los descubrimientos que se han hecho en la cocina ha sido por eso, porque a alguien se le ocurrió, quiso probar. Yo, una de las cosas que me fue cambiando un poquito la percepción de cómo combinar ingredientes, fue en una ocasión unos estudiantes de la escuela donde yo estudié en México, entraron a un concurso con una ensalada que combinaban aguacate con chico zapote. Yo cuando Pedro, cuando Pedrito me lo dijo, yo así de, ¿qué? Chico, zapote con aguacate, así como que, ¿qué está? O sea, ¿qué? Y cuando lo probé dije, ah, con razón. O sea, es una combinación que tal vez en papel suena extraño y tal vez no estamos como que muy acostumbrados. Pero lo que vos estás diciendo, habría que probar al rato y si no funciona, pues ni modo, no funciona. Pero no hay que quedarse con el tal, con el hubiera mezclado. Hay que probar y hay que ver. Yo creo que así ha sido como se han ido descubriendo muchísimos sabores y muchísimas cosas dentro de la cocina. Pero bueno, ahí está. Hablando de sabores, chef, hiciste este platillo espectacular con toques de aceite de Olmeca Light. Es una gran familia, chef. Por eso hoy y esta semana tenemos una recomendación súper especial. Claro que sí. Mayo Oliva es perfecta para los sándwiches de la refa. Aderezar ensaladas como base de salsas y cremas. Descubre muchas más opciones de disfrutar tus comidas con sabor incomparable de Mayo Oliva Light. Y recuerda que con Mayo Oliva Light te das el gusto de disfrutar esos momentos especiales en familia saludablemente. Y ahora vamos a disfrutar en familia, chef. Fuera. Definitivamente. Así que nos vamos al corte mientras degustamos. Perdón, en casa vamos a degustar. Y nos vemos más adelante porque vamos a preparar un yogurt con pepino y eneldo. No se lo pierdan. Todo el mundo. Gracias. Acá. Adiós. ¡Gracias!